Bien amigos, continuamos en nuestra mañana, la mañana de CSO y 24 Radio, 10, 24 minutos en toda la República Argentina. Qué gusto para mí saludar a mi amigo Néstor Tiki Ginés. Bueno, es recíproco el elogio y el saludo. Bueno, ¿cómo estás Tiki? ¿Bien? Bien, contento porque una vez más se acerca una fecha que es importante para la cristiandad. Y estamos trabajando ya, preparando todo, y me refiero a lo que es la novena San Cayetano. Y bueno, siempre uno trata de hacer lo que Dios quiere que se haga, ¿no es cierto? Si sale imperfecto, la culpa es de uno, y si sale 10 puntos, bueno, es porque Dios está ahí presente y nos acompaña, ¿no? Así que, y bueno, faltan 48 horas para la novena, y digo que es mejor que ir a la radio y al canal para que esto trascienda, ¿no? Claro. Porque si uno no lo hace, no es que uno es imprescindible, ¿no? Pero uno está ya para eso, Dios, así, Dios cuando vos viniste al mundo ya te dio un talento, ¿me entendés? A otro le dio otro y a otro otro, en fin. Pero todo confluye en algo que es para tu felicidad, como recién te dije anteriormente, y también, en el caso de uno, para mayor gloria de Dios. Eso es cierto lo que decís Tiki, hay veces que la gente dice, no sabés cambiar, no sé, una lamparita, o no sabés hacer esto, y uno le dice, sí, pero vos no sabés hacer lo que yo sé hacer. Entonces, cada uno en lo suyo. Cada uno en lo suyo, ¿no es cierto? Yo te digo una cosa, hace muchos años, te doy mi palabra, Juan Carlos, nunca hice un asado. Jamás. No, nunca, no fue mi especialidad o la virtud de saber cocinar. Yo miro por televisión los programas de cocina y siento cierta envidia y digo, ¿cómo hacen todo? Pero qué es lo que pasa, los que están ahí en ese programa, si uno le dice, bueno, mirá, hay que preparar una novena, la procesión y la misa, bueno, se encoge de hombre, porque no está. Pero si cada uno vino a cumplir con algo, ahí estoy mirando a Ramón Díaz, ¿no? Y bueno, él ya vino con un talento, el talento de saber jugar al fútbol, saber dirigir un equipo. Y bueno, lo que tiene de bueno es que él conoce ese ambiente y bueno, pone todo lo de sí, todo lo de uno. Tiki, ¿la novena se cumple 30 años? 30 años, exactamente. Y me acuerdo que el padre de Mergaso, cuando empezamos con esto, llamó al santuario de Liniers y vino un sacerdote para acompañar una procesión. Éramos poquito, pero eran los primeros pasos que estábamos dando, ¿no es cierto? Pasos agigantados de Dios y pasos tipo hormigas como nosotros. Pero bueno, son 30 años que estuvimos 8 años sin misa y bueno, ahora el padre Jorge la llenó todos los sábados. Y bueno, ya nos hemos reunido preparando todo. Y bueno, simplemente estamos esperando que llegue el día para que la gente del barrio y los que no lo son, nos acompañen en estos nueve días, ¿no? ¿Cuándo va a comenzar? ¿Cuándo será la presentación? Bueno, gracias. Faltan 48 horas. Pasado mañana. Y que tenemos preparado para el domingo 29, que es la fiesta de Santa Marta. Así que aquellas que tienen ese nombre y están mirando y escuchando, que Dios las bendiga. Va a venir una hermana de Buenos Aires, una hermana religiosa, Cristina se llama. Bueno, a la una, el domingo 29 a las 13 horas, porque me dijeron a la una de la mañana, bueno, entonces tengo que aclarar. 13 horas, Rosario. 13.30, almuerzo a la canasta. 14.30, un retiro espiritual que va a dar la hermana, no sé el tema que va a tocar. Bueno, a las 17 tendremos la merienda y después 18 y 30, 19 horas, una puesta en común, es lo que estamos organizando. Después la hermana, a lo mejor quizás cambie algunos minutos o lo hace menos o lo hace más. Vemos como la respuesta misma de la gente. Y bueno, después hay una puesta en común, de acuerdo, y cada, la puesta en común se le llama aquello cuando el número de personas que hay va esterilizando y contando todo lo que viví hoy. Lo malo, lo bueno, pero bueno, es lindo, valga la redundancia, ¿no? Es lindo ponerlo en la mesa para que aquellas cosas que, por ejemplo, uno dice y no cayó bien, es el momento de pedir disculpas. Porque en estas reuniones siempre puede haber alguien que a lo mejor, vos tuviste un rostro, un malentendido, pero es momento de decir, bueno, che, bueno, lo pasado pisado y vamos a hacer lo que tendríamos que hacer, no buenos cristianos. Pero bueno, y después, todos los días, todos los días, a las 13 horas, es el rosario. Algunas personas me dijeron que era un horario inoportuno. Pero yo digo, no, pero es inoportuno para tu persona. Porque durante 30 años estamos haciendo el rosario de la una y se reúnen 10, 15 personas. Bueno, esas 15 personas verdaderamente le dedican el tiempo. Sí, a lo mejor también para esos 15, sino por duno el horario. Pero si hacen... Ah, claro, exactamente. Se hacen el tiempo. Se hacen el tiempo, y sí. Alguno me dice, estoy comiendo. Bueno, le digo, pero no podés comer 11 y media. Es decir, vos tenés que estar desgranando y explicándoles, porque a lo mejor no se da cuenta. Que es lo más normal. Vos vas a ver si hay una pregunta y yo digo, ¿qué me quieres decir? Bueno, entonces, o si no comés, a las 13 comés 1 y media tarde, 13. Dice, viene mi marido. Bueno, che, pero por 9 días. Además, vos sabés que esto, vos estás acudiendo a alguien en la cual la voluntad de Dios es que San Casetano, allá lejos y hace tiempo, fue designado como elegido, como el patrono de la paz, el pan y el trabajo. Y vos ponete, y fíjate, yo miro los informativos, y te da pena que oficinas, empresas, 300 empleados, 120 cierran negocios. Pero estaba viendo el rosario, 80, en la avenida, 80 negocios cerraron. Y vos fíjate, acá en Sarmiento, hay una empresa que está dándole trabajo a cientos y cientos de personas. Es decir, Sarmiento está como exento de las dificultades, de los problemas que existen en otros lados. Y tenemos que cuidar eso, intentar que no siguen esos problemas acá. Exactamente. Y sí, en el supuesto caso que venga, bueno, enfrentarlo. Pero si uno le hace frente, valga la redundancia, con su fuerza, claudica. Pero si vos ponés la confianza en Dios, y si ponés la confianza en la oración sabiendo que Dios siempre escucha, a lo mejor la solución no la tenés ya en el acto, pero va a llegar un tiempo dispuesto por él para solucionarte el problema que vos tenías. Tiki, y cuando termine la novena, ¿habrá la peregrinación, no? Sí, sí, desde ya, un millón de gracias, un millón de gracias al Club Ayacuá. Como siempre. Como siempre, exactamente. 18 y 30, saldríamos el 7, 18 y 30 la procesión hasta el Club Ayacuá. Y ahí tendríamos la misa con el Padre Jorge. Y como siempre, la recomendación, llevar el pan para la bendición de ese alimento, que lamentablemente hay otras personas que hoy ven como brilla en las mesas de la familia. Así que, bueno, hay algo positivo. Es decir, el contacto con la gente te transmite esas ganas de no bajar los brazos, ¿no? Es un lugar bendecido, bendito. Fíjate que a un costado, bueno, ahora desapareció porque alguien le rompió la imagen de nuestra señalita a ti. En la otra punta hay una imagen de Jesús misericordioso. Esto no es cosa del hombre, que se le antojó, se le ocurrió, pensó, no, no. Es leyendo la Biblia, hay un pasaje donde dice, antes de la creación del mundo, antes, Dios ya te había elegido para esta misión que no se la dio a ningún otro. Y una vez dice, con sus debilidades, las flaquezas, los tropiezos, a veces claudicás, ¿no es cierto?, con la fe. Mirá, en la semana había tenido un inconveniente y, bueno, estaba hablando con Dios, ¿no? Y algo enojado, algo enojado. Y, bueno, me mandó un ángel, me mandó una señora, una mujer, que empezó a contar sus cosas y a medida que iba hablando yo decía, yo me iba como achicando, ¿no? Pero no como persona, sino que los problemas que yo tenía en ese momento eran nada al lado del inconveniente por el cual ella ya había pasado y, bueno, y también estaba pasando. Es la vida del cristiano, es la vida de un periodista que a lo mejor quería hacer una nota, decir, bueno, con esta nota me consagro y, bueno, y a lo mejor no se da, o el entrevistado no cumple el horario, no sé, hay infinidades de, así como hay cosas positivas, también hay de las que no lo son, ¿no? Y, bueno, yo te juro, esto lo llevo en el alma, ¿no es cierto? Así como llevamos en el alma el escudo, como es, y, bueno, y el padre Jorge me dio, por así decirlo, como una libertad total para organizar, así que, por supuesto, uno tiene que darle cuenta al padre, mire esto, sí, sí, a lo mejor hago algo o digo algo y me dicen, no, decilo de esta manera. Entonces, claro, con el estudio y la preparación que tiene, además, una de las obras de misericordia es enseñar al que no sabe, y yo siempre trato de aprender algo más. No sé si sepa ser mejor persona, pero por lo menos para no defraudar aquella virtud o talento que Dios me dio. Tiki, ¿y el lunes tendremos una visita aquí? Sí, si Dios quiere, si Dios quiere. La hermana Cristina nos va a acompañar sábado, domingo, lunes y martes. Entonces, abusando de tu generosidad, mirá lo bien que te quiero hacer quedar, ¿no? No, me hiciste quedar bien. Estará el lunes aquí. Estará, sí. ¿De dónde es la hermana? ¿Cómo? ¿De dónde es? Es de Buenos Aires. Mirá, vos sabés que hace cosa de un mes atrás, estaba en la misa, bueno, entró ella, con dos hermanas, pero no como título, no como jerarquía, digamos, sino hijas de los mismos padres. Y se sorreía, me saludaba así. Yo digo, estaba concentrado con lo que decía el padre, y digo, ¿me habrás visto en otro lugar? Pero, una espontaneidad, un carisma. Y bueno, en el momento de la paz, le digo, dice, Tiquis, esa es la hermana que viene todos los meses, porque en la iglesia de San Carlos se reúne un grupo de personas que se llama escuela bíblica. Bueno, y la hermana viene, vos fijate lo que es cuando vos sentís pasión, ella viene una vez al mes a darle una charla a ese grupo que está ahí de gente. Y ella tendría que haber venido el sábado pasado. Pero, hablando con Susana Diani, que tiene mucho contacto aparte de los otros, pero bueno, como Susana y Marta son las que van a misa, le dije si no podía invertir o cambiar el día, pero automáticamente dijo que sí, bueno, estamos en contacto con la hermana. También la intención de ella es visitar casa, ahí del barrio, así que, bueno, creo que durante cuatro días, de acá creo que se va a ir cansada, porque el apostolado nos va acompañando el rosario, visitar casa, ¿no? Yo digo, va a estar cansada, en el buen sentido. ¿Por qué lo digo? Hoy en día, hoy en día el 90%, no sé si es un número exagerado, el 90% tenemos nuestros problemas, ¿me entiendes? Yo puedo tener un problema y a J lo transmito a vos. A lo mejor vos no me lo solucionás. Pero ¿qué es lo que pasa? Por el solo hecho de poner esto, ya con eso ya salgo satisfecho, salgo así, bueno, por lo menos alguien me escuchó. Bueno, y la hermana viene especialmente a escuchar y también quizás, a lo mejor, descubrir un camino o abrir un camino a aquella persona que está pasando por tristes momentos para que no pierda la fe y que sepa que los inconvenientes y los problemas surgen porque la vida es así, ¿no? La vida, algunos dicen que es color de rosa. Sí, pero también la rosa tiene su espina, ¿no? Y la vida podrá ser color de rosa, pero las mismas espinas son las que, bueno, uno las toca y sabés cuál es el resultado. Y te pintan, claro. Tiki, hoy a 11 y media de la mañana estará el lunes, más o menos. 11 y media, sí. Si Dios quiere. Sí, 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 sí. Ahí ya van a venir, van... Es decir, la nota va a ser, como ella con la preparación que tiene, creo que va a ser de utilidad para la gente, ¿no? Así que... Vamos a intentar que sea. Sí, sí. ¿Tengo esta oración? Dale, dale. Bueno. Jesús dijo, Felices los que tienen hambre y ser de justicia porque serán saciados. Esta es la oración de... Hay dos otras oraciones de San Cayetano, pero aprovecho la oportunidad para hacer esta. Dios de todo consuelo, Padre misericordioso, que ves en los secretos y conoces nuestras necesidades, que alimentas a los pájaros del cielo y vistes los lirios del campo. Te pedimos por intercesión de San Cayetano que nos des fuerzas para arrepentirnos de nuestros pecados, de modo que, viviendo una amistad con Dios y con todos nuestros hermanos, no nos falte el pan y el trabajo de cada día. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Si me permitís, un segundo más. Vos fijate, la gente sencilla, humilde, como durante un mes antes de la fiesta del santo, ya está en el santuario, ahí en el Inier, ya tiene su carpa preparada, ¿no es cierto? Y eso es lindo porque confraternizás con aquella persona que a lo mejor viene de otra provincia y, bueno, durante un mes hacen cola para poder decir, bueno, o pedir para darle una solución a tus problemas o agradecer porque esos problemas desaparecieron de una vez para siempre. Tiki, muchas gracias por habernos. No, por favor. Juan Carlos, gracias a vos. Y les recuerdo, pasado mañana, empezamos con la novena y aquellas personas que, a lo mejor si alguien quiere que vaya la hermana a visitarla, que, bueno, que se ponga en contacto conmigo y, bueno, vamos a tratar de que haya alguien más que se interese por las cosas que puedan tener una solución. Aunque a veces uno no la ve, pero la solución está. Muchas gracias, Tiki. No, no, Juan Carlos, gracias por vos. Gracias.